Voy a analizar los productos en tendencia en Amazon ahora y, bueno, por una parte voy a analizar los productos en tendencia en Amazon, en tendencia en Amazon gracias a TikTok, pero luego quiero enseñar un poco cómo se buscan, cómo puedes buscar tú productos en tendencia dentro de Amazon, en cualquier momento del año, en cualquier categoría y sin el reporte este. Entonces vamos a ver estas dos cosas. Uno, el reporte de las curiosidades, tendencias. Voy a reaccionar un poco a estos productos, si son buena idea, si no son buena idea, por qué son buena o no son buena, cuál es la estrategia que puedes seguir detrás. Y luego voy a ir a Amazon y te voy a enseñar cómo buscar tendencias tú manualmente porque creo que es la mejor idea. Entonces vamos a ver el reporte. Aquí dice que, bueno, que las redes sociales, que TikTok se conecta con Walmart Connect, que hay unas novedades y tal. Y aquí dice productos más populares en Amazon. Bla, 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 mini pack sealer. O sea, sellador de bolsas, entiendo, de basura. ¿Por qué es una mala idea? Bueno, es una buena idea. De hecho, todos los productos que voy a enseñar ahora creo que son buena y mala idea al mismo tiempo. No hay producto que sea malo, pero son productos que son el típico producto que todo el mundo quiere vender porque es fácil, no es muy caro de hacer, no es muy difícil de hacer, no es un producto que tenga que elaborarse mucho. Y va a entrar mucha competencia. No hay barrera de entrada. Te vas a joder con el precio. Es una guerra, es una batalla perdida antes de empezar, a no ser que tú tengas una marca ya de cosas de cocina, de caches de cocina, tengas una potencia, tengas unas barreras de entrada y sea un buen producto para que encaje en tu estrategia general. Si es un producto suelto, como muchos enseñan en internet, como este anuncio que sale en los vídeos de esto cuesta 1,99 en no sé dónde y se vende con no sé qué. Esto es una chorrada esto. O sea, todos los productos del mundo cuestan fabricarlos en serie menos y se venden por más, todos. Lo que pasa es que tienes que tener una estrategia detrás para tener tú un margen, ¿no? O sea, no sé, odio ese anuncio. Lo odio, en serio. Si sale en este vídeo, por favor, no sé, saltadlo o haced algo o decídmelo porque lo voy a bloquear. O sea, estoy bloqueando todo lo que puedo en anuncios. Luego, Smart LED Strip Lights. O sea, luces básicamente. Bien, misma cosa. O sea, es una cosa que entra a vender a saco y a saco de competencia y a saco de todo. Aunque haya subido las ventas 2.000 no sé cuántos por ciento, da igual. O sea, si tú no tienes barreras de entrada, si tú no tienes una estrategia para competir con el producto, no solo con el producto suelto, estás bastante jodido a no ser que le quieras meter mucho dinero y mucho desarrollo en un solo producto, es complicadillo. Además, es electrónica y es complicado. Travel packing cubes. O sea, como para viajar, para, digamos, para ordenar las cosas que tienes tú en tu viaje, ¿no? Esto yo lo estuve a punto de vender hace muuuchos años, muchos años. El caso es un poco lo mismo. O sea, si tú entras con esto, entras en una categoría muy general, muy abierta. No es nicho. Y tú tienes que crear tu propio nicho de alguna forma, con branding, con una línea de productos. No creo que con este producto suelto puedas hacer gran cosa, a no ser que inviertas mucho dinero en publicidad, constantemente con una muy buena estrategia, vigiles mucho los márgenes y tal. A mí es una estrategia que personalmente no me gusta con un producto así porque este producto no es demasiado recurrente. Quiere decir que es un producto que van a comprar una vez y al cabo de 20 años cuando se les desgaste otra. Por lo tanto, quiere decir que no está mal tener una estrategia de línea de productos detrás para buscar recurrencia con un cliente. Si tú solo vendes esto, es complicado porque los costes de adquisición de un cliente bajan mucho cuando es un cliente recurrente porque ya conocen tu marca. Si es la primera compra, nunca llegan a conocer tu marca las primeras compras. Por lo tanto, estás peleando en igual de condiciones con otros competidores y eso a mí no me gusta. Cascos de gamer. Ya te digo, a no ser que tengas tú o has desarrollado una tecnología muy buena o algo muy interesante respecto a un solo producto y es especializado en un solo producto, como Beats, por ejemplo, que dices, oye, yo es que he puesto una innovación aquí o tienes una línea de productos de gamers que está bien, unos cascos, no sé qué, que si el escritorio, que si la luz, no sé cuántos. Y tú eres una marca para gamers, a no ser que sea una de estas dos cosas muy complicada por los mismos motivos que he dicho. Mushroom lamps, o sea, igual, misma cosa, puede ser muy atractivo el producto a no ser que tengas una marca posicionada o quieras posicionarla de cosas para el hogar o decoración o lámparas en general o decoración o cosas para el dormitorio. Pero algo, competir con un solo producto tan abierto es súper complicado, tío. Yo creo que, o sea, la mayoría de cursos y cosas que te quieren vender, como si vender en Amazon fuera un chollo, fuera fácil, o sea, no sé. O sea, lo que te quieren vender es un curso o lo que te quieren vender es lo que sea, pero no va así la cosa, no va así. Aunque valga lo que sea, y te dicen esto vale no sé cuántos y esto se vende por no sé cuántos. Tú podrías estar vendiendo esto. Esto es una panda de vende cursos, eso es lo que son, tío. ¿Por qué no...? Me da un poco de rabia, o sea, me da un poco de rabia porque... O sea, yo hace muchos años que me dedico al comercio y sé lo que es, sé que es empezar y pensar así. Ah, mira, pues sí, se vende más cara y tal, pero luego no sirve de nada si la competencia te come, ¿no? Esto lo mismo, esto, si tuvieras una gama de productos así, Halloween. Halloween es una cosa que es muy... Tanto esta vela como esto es una cosa que es muy tendencia. Pues puedes pillar una tendencia rápida. Ojo, las tendencias, yo creo que las tendencias son o a largo plazo, o aprovechar una tendencia a corto plazo para una estrategia a largo plazo siempre de productos, ¿eh? Las tendencias a corto plazo para mí no me gustan mucho, pero Halloween, si quieres, si tú te encanta Halloween y puedes sacar una línea de productos cada Halloween, tienes una marca dedicada solo a Halloween, hombre, te puedes posicionar estacionalmente, ¿no? Como quien se posiciona cuando vende cosas para la playa, ¿no? En un país como España, por ejemplo, el Mediterráneo, o en muchos países solo es verano unos meses al año. Por lo tanto, si tú tienes una marca que se posiciona cada Halloween y ya tienes una lista de espera, una lista de emails, y lo haces muy bien, aún. Si tienes que empezar desde cero cada Halloween, por una nueva invención, yo personalmente no me gusta. ¿Por qué? Porque tienes que prepararlo antes, ¿no? O sea, tú tienes que hablar con los proveedores, tienes que fabricarlo mucho antes, estar con las muestras, con los prototipos, con mucho tiempo para prepararte para Halloween para que no funcione. Entonces, necesitas una estrategia siempre a largo plazo, aunque sea estacional. Esto no es una estrategia... Halloween no es una estrategia muy a corto plazo. Es diferente, es estacional. ¿Puede funcionar? Sí, como quien vende cosas para el invierno, ¿no? O cosas para la nieve. Bueno, es estacional, pero tú te posicionas, ¿no? Cuando llega el verano, nadie se acuerde de ti. Cuando llega el invierno, tú estás en la cabeza de la gente porque tienes la marca que vende las cosas para Halloween o para la nieve, lo que sea. Estacional, creo que en este caso necesitarías una lista de emails o de números de teléfono o contactos potente para hacer los lanzamientos puntuales cada Halloween. Esa es mi estrategia para aquí. Esto no sé qué coño es. Luego vamos a ver los TikToks. Vale, TikTok. Espera, que lo voy a abrir aquí mismo, ¿no? Esto es un masajeador, es lo mismo. Es una categoría muy amplia. En dos minutos va a entrar competencia. Es muy, muy complicado. Por mucho que te digan, ¿eh? Misma cosa. Si no tienes una marca de cosas de cocina, yo tenía una marca de cosas de cocina antes. Una de las primeras cosas que hice como emprendedor, una de mis primeras empresas eran cosas de cocina. Pero cuando lancé el primer producto, ya dije, o lanzo una línea o me ahogan los márgenes. Imposible. Entró competencia y tal. Hasta me copiaron la competencia a mí porque yo tenía una forma un poco diferente de hacer las cosas y nada, muy... Es lo que he dicho antes respecto a todo. Línea de productos de cocina. Me parece bien. Si tú tienes, por ejemplo, una línea de productos de cocina, me parece un nuevo producto interesante para añadir a tu línea y pillar una tendencia rápida que todo el mundo está mirando para que la gente hacer clientes y que te compren otros productos de cocina, ¿no? Es decir, cliente nuevo. Mira mis otros productos, que les guste tu marca, que con la confianza te compren otras cosas cuando las necesiten. Esa sería mi estrategia. No un solo producto como este porque te come la competencia. Vamos a ver cómo buscar tendencias de productos manualmente. Amazon, Best Sellers, Google. Clicamos en Best Sellers o Más Vendidos o Chanchin Chunchen en Alemania o donde estés y ya está. Estamos aquí. Vamos a mirar. Esto es una categoría de Más Vendidos. Aquí arriba tenemos esto. Best Sellers, New Releases, New Releases, Movers and Shakers, Most Wished. O sea, la gente que le ha dado más lista de deseos. Entonces, para tendencias tenemos dos. Tenemos New Releases y Movers and Shakers. Entonces, vamos a ver los dos, ¿vale? Voy a abrir New Releases, Movers and Shakers. ¿Qué hay que hacer aquí? Una vez que estás aquí, lo que hay que hacer es no ir aquí porque te vas a volver un poco loco. O sea, puedes mirar aquí, ¿no? Pero es demasiado general. Yo intento... O sea, puedes mirar, ¿eh? Y hay más páginas, ¿ves? Puedes irte a otras páginas y tal. Pero lo interesante es ir a una categoría e ir explorando por categoría para que tú explores por nicho. Si tú ya tienes un nicho o si estás buscando nicho. En general, hay que buscar un poco un nicho, no un producto. Vamos a poner el ejemplo de Baby, por ejemplo. Si clicas en Baby, aquí pues están todos los New Releases, o sea, los nuevos lanzamientos de producto. Y aquí te puedes tener ideas de nuevos lanzamientos. Puedes mirar y dices, mira, pues no sé qué, no sé cuántos. Es esto, ¿no? Por ejemplo, no sé qué es esto. Silicon Snack Cups, no sé qué, pues lo voy a abrir, ¿vale? Luego, pues cosas que podías vender tú, ¿no? Siempre, pues esto. No sé. Me voy a poner ese ejemplo solo porque si no me volveré loco. Luego aquí tienes para dividir más categorías, Si quieres, oye, yo es que solo me dedico a seats, a asientos, solo me dedico a cosas de comer, solo me dedico a, no sé, a polytrain, se está muy de moda. Safety, solo me dedico a una de estas cosas, ¿no? Pues miras dentro de estas cosas, no mires tan general y así, pues tienes más, algo más concreto. Luego, vamos a ver Movers and Shakers, ¿qué he puesto antes? Esta es Extra, New Releases y esta es Movers and Shakers. Vamos a ver si coinciden en la categoría de Baby, ¿ok? Movers and Shakers quiere decir los que se mueven mucho para arriba o para abajo, los que están creciendo. Aquí te sale el Sales Rank que ha subido. Esta flecha verde te indica que ha subido a saco. De repente ha pegado un pelotazo, ¿no? Aquí este ha subido 8000%, etc. ¿A veréis la flecha verde? Pues esto, esta es la que se ha movido hacia arriba, ¿no? Entonces, pues lo mismo, hemos entrado en Baby y aquí pues estamos viendo los que están subiendo y bajando. No New Releases como lo de antes que son nuevos lanzamientos sino que ha subido o bajado. Entonces aquí miras, 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 miras a ver si algo interesante, ¿no? Dices, ah, mira, pues yo podría vender esto o podría vender esto. No sé lo que es. ¿Quién sabe qué es esto? No he tenido nunca un bebé así que no estoy muy atento a esto de bebés, pero bueno. Punching Arm Hammer Typer Back Refills. No sé, voy a ponerlo por si acaso. Y bueno, es cuestión de mirar, ¿no? Ya te digo, es una cosa que a lo mejor es una categoría muy amplia y tú dentro de Baby podrías mirar otras cosas, ¿no? Podrías mirar dentro de... Pero bueno, aquí en Movers and Shakers podemos mirar muchas cosas que de esto, ¿no? Vale, esto. Ah, esto lo... Creo que lo enseñamos en un vídeo, si no me acuerdo. Vale. Vamos a abrir uno de cada, ¿no? He abierto uno para... Vale, una vez que estás aquí, dices, vale, ¿cómo sé yo que esto es un buen producto, una buena tendencia? Bueno. Esto no sé qué coño es. ¿Qué es para poner el de esto? Bueno, da igual. Vamos a ver aquí, pones Snack of for tolders. Esto es para... Vale, bueno, vamos a copiar esto, vamos a poner hold, vamos a poner aquí, vamos a sacar esto. Pues no hay muchas... Bueno, no hay tanta competencia que esté haciendo esto en concreto, ¿no? con el... No sé. Que tenga esa cosa en la apertura, ¿no? Pero bueno, igualmente, no está de más, sacamos Jungle Scout. Esta es una herramienta, supongo que ya lo sabréis, pero es una herramienta que se instala en la extensión de Chrome y te ayuda a analizar los datos. Para mí es una herramienta clave para analizar productos. En la descripción del vídeo dejo un enlace a una oferta que hay, porque quizá te hagan comprar muchos productos de Jungle Scout. Yo solo con la extensión ya basta. No quiero que te gastes tampoco un dineral en todas las herramientas y tal. Yo solo utilizo esta, por lo tanto, no recomiendo tampoco que te gastes mucho dinero. Con esta sí que está bien. Entonces, dejo dos cosas abajo. Uno, si quieres comprarla mensualmente, que está bien. Y otra, hay una oferta también para la extensión de Chrome. Si quieres, clicas en el link, pones en vez de pago anual, pago mensual y coges solo la extensión de Chrome, el plan más barato, para tener los datos y ya está. Y con eso puedes hacer lo que estoy haciendo ahora. Entonces, aquí lo que hacemos es que cuando hacemos una búsqueda de producto general, sacamos esto y es la extensión que te dice todos los números. El número de ventas medias, precio medio, alta demanda y alta competencia. Esto siempre va a pasar. La competencia creo que se puede combatir de otras formas, siendo diferente, ir a por un nicho más concreto, ir a por un material más concreto, etc. Long tails, que se llama, frases de cola larga, por ejemplo esto. Spill off with lead. O sea, long tails. Aquí vemos, por ejemplo, monthly revenue es lo que vende cada mes en dólares, lo que se vende cada día, esto es lo que se vende cada día en unidades y esto es lo que se vende cada mes en unidades y ese es el precio. Yo podría estar aquí haciendo estrategia de, ya te digo, de antes de branding, aquí de productos, análisis muy largo, pero quiero solo ver si merece la pena. Este es un producto que algunos venden 69 mil dólares al mes, como esto. Vale. A lo mejor tiene algo que los demás no tienen, por eso vende 69 mil dólares al mes. Hay algunos más normalitos que venden 8 mil dólares al mes, solo. Este vende, este es parecido al que hemos visto, 30 mil dólares al mes. Creo que son los que tienen esta cosa, ¿no? Que a lo mejor sí es una tendencia, ¿no? Que tienen esta cosa y venden. Yo no lo sé, pero bueno. Esto no sé lo que coño es, lo mismo, pero bueno. Hay algunos que venden bien, este vende 94 mil dólares al mes, con un NAD. Esto es, apaga para estar posicionado, ¿no? Y bueno, 90 mil dólares al mes y hay algunos que no venden tanto, 8 mil, 5 mil. ¿Dónde está el que es la tendencia esta? No está, ¿no? Si lo veis. El que hemos abierto antes. Bueno, da igual. Ya nos hacemos una idea porque en realidad, en realidad hay que ver el panorama general, no solo un producto siempre, porque un producto te puede decir que vende mucho y nadie más vende, pero aquí sí, más o menos todos venden sus 7 mil, 8 mil dólares al mes. ¿Qué pasa? Es un producto que, no sé, pues un producto que lo que llaman ganador y que lo peta. No. Creo que es un producto que tenía que estar junto a una categoría de productos. Es decir, tú tienes la categoría de productos para niños y dentro de esa categoría, dentro de ese nicho, tú vendes este producto. Eso estaría bien dentro de una estrategia con más productos porque las ventas no dan si no, ¿no? Entonces tienes esto, tienes lo otro, no sé qué y puedes hacer bastante dinero. Bueno, esto, ¿esto veas? Ah, vale, esto hemos abierto otro producto por aquí. No sé si es. No sé si es esto, esto vamos a buscarlo. Pues sí, mira eso. Entonces esto es lo mismo, ¿no? Vemos que hay bastante competencia. Si tienes una línea de productos, ya te digo, todo es posicionarte, no como, o sea, como producto te puedes posicionar con un solo producto cuando es una marca que tiene un solo producto, pero siempre posicionarte como marca es la moraleja. si tú tienes una marca que tiene un solo producto, te puedes posicionar. Si tienes una marca, si tienes un, digamos, una marca de bebés y tienes este producto, te puede ir bien. Si solo tienes este producto suelto, vas a competir en un mar de tiburones. Aquí vamos a ver lo que vende con la... Cuando te instalas la extensión es en Chrome, en el navegador Chrome. Te sale aquí arriba la JS aquí y cuando tú haces una búsqueda en Amazon, dices, no sé, babero para no sé qué o alfombra de baño o cortina de no sé qué y salen todos los resultados, clicas en la JS extensión y salen todos los números. Así es como se utiliza, básicamente. Es muy fácil. Bueno, hay mucha competencia, pero venden, bueno, 26.000 dólares al mes. 26.000, 11.000, 11.000, 9.000. Bueno, está un poco... Este vende 131.000 dólares al mes, ¿qué es? Este es un poco más... más mejor. Este vende 170.000 dólares al mes, vende 3.000 unidades al mes, sí, es un buen producto, hay unidades, pero, bueno, hay competencia, tienen mucha demanda, se venden muchas cosas, pero hay competencia, por lo tanto, tu estrategia, este vende 300.000 dólares al mes, tienes un producto de casi 5 millones de dólares al año solo con esto, pero ya te digo, no es fácil competir con ellos, yo creo que habría que tener una estrategia de, yo vendo ropa para niños, eso es mi sugerencia, y dentro de tu ropa para niños, es tener esto y posicionarte bien como marca para ir con potencia, para ir con algo más que un solo producto. Hay estrategias, podría estar, este vende 200.000 dólares al mes, hay estrategias que tienes que prepararte con mucho producto, para competir con estos, porque venden 2.700 unidades al mes. Hay otras estrategias, también fuera de Amazon, es importante tener una estrategia fuera y dentro de Amazon también, para este tipo de productos competidos, porque si no es complicado. Este vende medio millón vendiendo dólares al mes casi. ¿Vendería yo este producto? Si tuviera una, si yo fuera a vender con una categoría de ropa para bebé, fuera con mi marca y posicionándola y haciendo estrategias más allá, sí, solo con producto suelto, a lo mejor te va bien, pero podría, o sea, podrías tener que pelearte un poco con esta gente. Ya vemos que hay productos interesantes, Tendencias, luego, bueno, pues esto, hemos visto a este, no sé, ¿qué es esto? A ver, no sé, me gusta un producto y a productos interesantes, no creo que se alargue mucho el vídeo, pero creo que era para baby, ¿no? A ver si hay long tail. Baby. Quizás sí, ¿no? Lo mismo. Este es un producto que yo no creo que vendiera. No creo que vendiera porque... A ver, he clicado en la extensión de Chrome, está pensando, tiene que cargar todos los datos. lo veo todo muy igual, si te fijas, tú imagínate que vendes este producto, ¿cómo te diferencias? Quizás la forma y tal, pero son muy iguales. O sea, el otro que hemos visto justo antes, quizás sí puedes aportar algo, ¿no? Puedes aportar una diferencia, puedes aportar un... otro tipo de cremallera, otro tipo de forma, el color, la forma, la textura, el tamaño. Hay muchas cosas que puedes aportar y aquí no veo tanto que aportar como producto, ¿no? Entonces, aunque venda esto, venda 75.000 dólares al mes, aunque sean muy jugosos los números, 25.000 al mes, 65.000 dólares al mes, son muy jugosos, podrías venderlo aparte como add-on, como un producto... Sí, hay muchos que venden esto, 10.000 y tal, pero a mí me preocupa la diferenciación, ¿no? A no ser que crees una forma diferente como ellos, ¿sabes? Pero tiene que ser una forma diferente, o sea, tienes que aportar algo diferente para el niño, ¿no? O sea, que sea una forma en concreto dentro de algo que llame la atención, pero así tal cual, por ejemplo, yo a competir así con estos lazos, no. Así, con este tipo de lazos, me encuentro demasiado. Ahora, yo crearía a lo mejor un lazo más divertido, no sé, una gama de colores totalmente diferente, no sé, algo diferente, ¿no? Pero así competir cara a cara es muy complicado. Las fotos tienen que ser muy diferentes. Pero bueno, he visto productos más interesantes que esto. Esto, lo que veas que es fácil, no es tan complicado como crear lo de lo otro, aunque, mira, yo para mí, cuanto más trabajes en tu producto, en tu desarrollo, pues más frutos verás a largo plazo, ¿no? Nosotros, en nuestra marca, hemos tardado años en posicionarnos, por lo tanto, y desarrollando nuestros propios productos con renders, con diseñadores, con todo. Esto se puede hacer private label, se puede comprar y vender tal cual, es más fácil y tal, pero bueno, es otro rollo, ¿no? Bueno, si os gusta este tipo de vídeos, suscribíos al canal, importante. Nunca lo digo esto, pero hay que decirlo, se ve. Y otra cosa importante también, si te gusta este tipo de vídeos, dale like, si no te gusta este tipo de vídeos, si prefieres los otros vídeos tradicionales y más consejos más generales, no tan reacción a cosas en la pantalla, dale dislike. Entonces, yo con el like y dislike, yo voy viendo, miro todos los vídeos míos y voy viendo qué gusta, qué no gusta y hago más lo que gusta que lo que no gusta. Por lo tanto, utiliza el like, dislike de este vídeo para decirme si esto te gusta o te gusta más un vídeo ya hecho, un vídeo ya donde yo cuento unos puntos y no tanta reacción a esto. Súper importante. Y bueno, recordatorio, el 1 de noviembre lanzamos el curso de otra vez, ya sabéis que lo cierro durante mucho tiempo, tengo mucho trabajo, ahora estoy en México, de hecho, trabajando en nuestra empresa de aquí, grabando contenido, haciendo cosas nuevas aquí y luego me vuelvo a España y he tenido mucho trabajo pero de vez en cuando lanzamos el programa este que vamos a hacer que es no solo de Amazon sino que es e-commerce en general, o sea, tienes Amazon, la parte súper técnica de Amazon, la parte de buscar productos, vender y todo, pero también tienes toda la estrategia fuera de Amazon, redes sociales, cómo crear una tienda online, cómo hacer publicidad con Facebook, Instagram, cómo hacer una estrategia de negocio desde el principio, o sea, hay todo un módulo enorme o dos gigantes de toda estrategia de negocio, cómo hacer el plan de negocio, la idea de producto, desarrollar todo esto, hay branding, hay importación, hay de todo. Entonces, es una cosa que, bueno, es una especie de experimento, habrá seguimiento en este caso, es decir, se lanzarán solo las inscripciones, se abren solo 15 días y dentro entra un número de gente que creo que lo limitaremos y durante 8 semanas se les dará seguimiento con directos, con un foro, con vídeos en directo conmigo, con el equipo también y la parte técnica también con otras personas más técnicas que te enseñarán un poco más a hacer publicidad en Amazon, a hacer cosas así y veremos cómo va, ¿no? ¿Que lo volveré a lanzar más adelante? No lo sé. Abajo dejo la lista de espera para que te inscribas, es una lista de espera solo para aviso de lanzamientos de productos si no te interesa pues no te inscribas y no quiero decir con esto que tengas que ilusionarte, emprender y no sé qué. Emprender no es para todo el mundo, es solo si te interesa y estás pensando en crear un negocio de este tipo de e-commerce, no es un negocio fácil, tienes que entenderlo, lleva tiempo, lleva meses de preparación para lanzar un producto, o sea, es una cosa más estratégica que aquí de pim pam pum, ¿no? Entonces, ya te digo, hay muchos negocios por hacer, está el negocio de servicios, negocio de tecnología, negocio de comercio electrónico, yo, para mí, esto es mi vida, el comercio electrónico es lo único que se hace, llevo muchísimos años en ello y es lo único de lo que puedo hablar, pero no quiero decir que tú te tengas que dedicar a esto, queda claro, la gente está ahí fuera para convencerte de que esto es lo mejor, yo solo estoy aquí para decirte lo que hay y en caso de que tú te guste el tema y hayas decidido, pues quizá quieras unirte al programa, pero no te unas porque sí, porque creas que es un pelotazo y tal, todos los negocios son buenos y los haces bien, todos, o sea, no todos, algunos que no, pero, sí, restaurantes, salones de belleza, desarrollar apps, desarrollar software, una agencia, e-commerce, hacer servicios para no sé qué, una agencia de servicios para tiendas, o sea, todo, todo en realidad es un buen negocio si se hace bien, ¿no? a mí me gusta este y por eso lo digo, quiero hacer el disclaimer en este porque creo que la gente está muy desorientada con tanto anuncio de Amazon y, sí, podrías vender y comprar esto a tanto precio y vender esto a este otro precio, las cosas no van así, ¿no? o sea, no es tan simplista, no seáis tan cabronazos, entonces, lo digo por eso, parece fácil, no es tan fácil, hay que hacer un poco, hay que pensar un poco, tiene que gustarte, vas a echarle horas a un negocio, que sea un negocio que te gusta, coño, si te gusta más tener una agencia de marketing, intentla, si te gusta más desarrollar negocios, apps, hazlo, si tienes un negocio de servicios que te gusta más, tira por ahí, si tienes, si te gusta la belleza, pues una cadena de salones de belleza, nosotros tenemos muchos amigos que son nuestros clientes que tienen cadenas de salones o salones y ganan dinerales, porque son servicios, no tienen casi costes, todo es un negocio, bueno, ¿ok? es lo que quiero decir, no quiero insistir a la gente en que se una al programa y nada, ahora, como te digo, este canal, yo, comercio electrónico es lo único que sé hacer en la vida y lo que puedo enseñar, lo demás, por fortuna o por desgracia, no puedo enseñarlo, por lo tanto, todos los que estéis interesados en e-commerce, vender productos físicos, online, pues ahí os dejo el link en la descripción para la lista de espera, para hacer esta cosa, ¿vale? Entonces, bueno, pues nada, espero que guste el vídeo, aunque si no os gusta y tal, ya he dicho que dejéis, pues like, dislike y sugerencias de vídeos también, lo que sea, me lo dejáis saber en los comentarios y la semana que viene, pues otro vídeo. Listo. Listo.